La Cámara de Diputados es representar al pueblo dominicano y legislar a su favor para el desarrollo y consolidación del Estado social y democrático de derecho, así como fortalecer las atribuciones constitucionales de controlar y fiscalizar los demás poderes del Estado. La Cámara de Diputados pretende ser el organismo de representación, legislación y fiscalización efectivo, dinámico y proactivo que vela por los intereses y aspiraciones del pueblo dominicano, mediante el ejercicio constitucional de sus funciones y la actuación ejemplar de sus miembros. El diputado debe de ser participativo, debe de representar la igualdad de condiciones de todos los sectores que componen la sociedad dominicana. La Cámara de Diputados, a la que todos aspiramos, debe ser íntegra, responsable y transparente, y sobre todo, ser tolerante ante la diversidad de opiniones. José Martí definiría al diputado como el hombre del pueblo, capaz de estudiar su situación y sus males para que los remedie. Sentarse en la Cámara de Diputados no es un premio, es una misión, y el pueblo le encarga esa misión al diputado para que se encargue de él. El deber del diputado es ser útil a los demás. En la actualidad, nuestra Cámara de Diputados cuenta con 190 miembros, divididos en 178 territoriales, 5 diputados nacionales y 7 diputados de ultramar.